DFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook, DFD Bordados y Estampados. Bueno mis amigos, ahora sí, ¿quién pasa la próxima ronda en el Open Talent Show por los 10 mil dólares? Primero que todo, a los tres, gracias, excelente a los tres, espero que esta plataforma les sea de ayuda, pero el ganador o la ganadora lo es, la participante número uno Camili Rodríguez, con la canción Sembrador de Paz, Camili felicidades. Felicidades Camili, pasa para la próxima ronda en el Open Talent Show por los 10 mil dólares. Y ahí yo estoy preparado, gracias a nuestra buena gente de Sofrito, Campolor y su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo, Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Nos vamos con mi primer carro, Taicha, Taicha ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Usted viene de Junkos? Sí, vengo de Junkos. Taicha, vamos al mambo rapidito, que estamos todos por, estamos locos por escucharte hoy. Y para que contestes todas perfectas ahí, dale, Taicha, voy a ti más. Ok, primera pregunta, Taicha. ¿Cuál es el símbolo del níquel en la tabla periódica? A, el ni o B, ir. A, ni. La A, N, I o la B, R, I, R. ¿Me dijiste? A, N, I. A, N, I. ¿Y eso es? Correcto, muy bien. Silencio profundo en el estudio. Próxima pregunta, ¿en qué país nació el pintor Fernando Botero? A, Venezuela. B, Colombia. B, Colombia. B, Colombia. ¿Y eso es? Correcto. Próxima pregunta, ¿qué dos países separa el Canal de la Mancha? A, B, Ica y Países Bajos. B, Francia y Gran Bretaña. B, Francia y Gran Bretaña. Tranquila, que a mí me dio un trabajo, lo practiqué 10 veces. ¿Y eso es? Correcto. Francia y Gran Bretaña. Próxima. ¿En qué océano se encuentra el Golfo de Adén? A, Pacífico. B, Índico. A, Pacífico. A, Pacífico. ¿Y eso es? Incorrecto. Es el Índico. Próxima pregunta, ¿cuántas cuerdas tiene un violín? A, 5, B, 4. Cuatro. Cuatro. ¿Y eso es? Correcto. Taicha, te veo mañana. Sigue estudiando. Claro. Mi gente, los dejo con Betty Lafea, que está buenísima. Te veo mañana a las 6. Puerto Rico gana dos horas en vivo para el pueblo. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches. Saluda a G.M. Poteiro en San Lorenzo.